Les damos la bienvenida a nuestra programación acá en OVM Radio y OVM TV. Mi nombre es Elaine Enríquez. En este programa de tus tardes actuales estaremos compartiendo con Rodrigo Fernández Egler, nació en Esperanza Santa Fe, es guionista, productor y director de cine. Entre sus primeras películas se destacan Cartas a Malvinas, Pies en la Tierra y el documental Primera Expedición, al Polo Norte 2016. Les damos la bienvenida a Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Elaine? ¿Cómo te va? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y un saludo muy grande a toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Estoy bien contenta porque tuvimos un tiempo antes de salir al aire conversando muchísimo sobre una película en particular, de la cual después vamos a traer a conversación. Pero ahora cuéntanos de tus comienzos en el cine. Bueno, yo acabo de cumplir 41 años. Siempre me gustó el cine desde muy chiquito. Siempre tuve facilidad para la lectura, para la escritura, no así para las matemáticas, la química, la física y todas las ciencias exactas. Entonces uno ya va perfilando para dónde va. Siempre me gustó la historia. Y bueno, yo recuerdo un hecho puntual que como que marcó mi vida. Yo tenía 11 años en el año 92. Mi mamá me llevó a mí y a mi hermano a ver una película, Jurassic Park, la primera. Y en aquel momento uno pagaba el ticket para ver la película y se podía quedar a verla varias veces. Y nos quedamos dos veces a ver el Parque Jurásico. Y yo quedé fascinado. Imaginate, 11 años, un niño con los dinosaurios. Y a partir de ahí empecé a querer hacer cine. Era un niño. Bueno, después terminé y terminé la primaria, terminé la secundaria. Y empecé a hacer cortometrajes siendo muy joven. Teniendo 14 años, 15 años, siendo adolescente, empecé a hacer cortometrajes. Siempre en el ámbito de la iglesia a la cual pertenezco. Pertenezco a la iglesia cita con la vida. Antes que nada digo que estoy en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Y bueno, eso fue una escuela. Fue un aprendizaje. Y bueno, hasta que después hice la escuela de cine. Y acá estamos. Después de, te diría, más de 20 años. Intentando seguir contando historias. Porque en definitiva el cine es eso. Es contar historias. Rodrigo, ¿qué consiste en crear un guión para la producción? De una película, aparte de guiar a los actores. Bueno, escribir un guión es una tarea bastante compleja. Algunos somos productores, directores y guionistas. Y digo esto porque no necesariamente todos los directores son guionistas. Así como no todos los guionistas son directores. En el caso mío, es una cosa que siempre la hice. Quizás un poco por gusto, porque me gusta escribir, como decía antes. Pero también por necesidad. Entonces de ahí surge lo que se conoce como el cine de autor. Es decir, yo voy a producir y voy a dirigir una película que escribí yo. Aunque en el caso particular mío, trabajo con un colega, Mario Pedernera. Que es un amigo con quien estudié en cine y hacemos coautorías. Y después, bueno, básicamente escribir un guión es tener una idea. Desarrollar esa idea, ponerle personajes, ponerle diálogos, situaciones. Y después intentar de que los actores, que las actrices le pongan vida a esos personajes. Y eso es lo hermoso, lo tan lindo que tiene el cine, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Tengo varias preguntas. Pero, ¿qué es lo más importante para Rodrigo cuando posea el rol de productor? Bueno, si me permitís hacerte quizás una corrección. A mí me parece que en realidad la pregunta hubiera sido... Porque si yo respondo como productor, te respondo es que la película se termine. Y que no tenga deudas y que le vaya bien. Eso es como productor. Como director es poder contar ese cuento, poder contar esa historia que uno quiere contar. Supongo que venía por ahí la pregunta porque veníamos hablando desde el punto de vista artístico. Básicamente, el productor es una cosa más dura. El productor es aquel que se encarga de conseguir la financiación, los inversores. Firmar los contratos, llegar a hacer los acuerdos con los actores, con sus representantes. Ver que la economía de una película esté saneada, que después se venda. Es como la parte legal, jurídica, contable. Que firman los cheques. Es como la parte más dura de una película. El director es aquel que vela por el hecho de que aquella historia, aquel cuento que yo quise contar, que finalmente lo pueda contar. Y no solamente eso, sino que le llega a la gente como yo quería o como yo deseaba que le llegara a la gente. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, claro que sí. Y me alegro que hayas hecho esa diferencia porque queremos aprender. Hay muchas personas que ven las películas, pero en realidad no entienden muchas cosas de lo que pasa detrás de escena. Y me alegra muchísimo tenerte en el programa porque podemos educar al público. Y ahora, siguiendo con estas preguntas, existen escenas muy difíciles de proyectar, de conectar con ese actor y el actor conectarse contigo. Bueno, eso es relativo. Eso depende mucho del tipo de escena. Depende también de cuál es la claridad que el director tenga para pedirle al actor o para pedirle a la actriz la escena en cuestión. Y por sobre todas las cosas, y en primer lugar, también depende de la capacidad y del talento del artista. No es lo mismo trabajar con un actor o con una actriz que ya tiene muchas películas hechas, muchas horas sobre las tablas del teatro, que tiene mucha trayectoria, a pedírselo a un artista novato o que recién está empezando. Aunque también pueden existir las excepciones, porque yo soy de los que creen que hay cosas que no se aprenden, hay cosas que ya vienen implementadas en nosotros y después la escuela simplemente las va perfeccionando. Pero hay cosas que la escuela no te las enseña, hay cosas que o las traes o no las traes. Y ese es un pensamiento mío, es un pensamiento personal. O sea, yo no soy de aquellos que creen que todos podemos hacer cualquier cosa. Para mí no es así, para mí nosotros estamos predestinados a hacer una cosa, una sola cosa y hacerla bien. Y después que los otros se encarguen de hacer las otras cosas. Entonces yo creo que esto tiene mucho que ver con el talento, con la sensibilidad, con el diálogo de los artistas. Y también aprender de ellos, porque muchas veces pasa que un director les pide que digan un texto de X forma o que caminen de determinada manera y ellos mismos te dicen, ¿y qué pasa si lo digo de esta forma o si cambio esta palabra? Y me parece que en ese ida y vuelta es donde sale lo rico de esta profesión tan linda que es el cine. Es preciosa, me encanta, me fascina muchísimo. Porque como todas las cosas, cuando uno ve en el cine o donde puedas ver la película, porque como hablamos antes de salir al aire, hay muchas formas de ver las películas hoy en día por la tecnología tan avanzada. Pero disfrutar esas escenas, esa historia que te captan y te transcienden a otros tiempos, a otros lugares, es algo fascinante. Y en medio de un rodaje, ¿se puede conectar con el actor en una escena específica? ¿O hay que cortar, parar y después entonces proyectar con el actor para seguir rodando las escenas? Bueno, yo creo que cada realizador tiene su forma, ¿no? De filmar. Así como también cada actor tiene su forma de trabajar, no existe un manual, una guía, una ley que diga que esto tiene que ser de tal o cual manera. Y por supuesto hay escenas que son mucho más difíciles y mucho más comprometidas emocionalmente, a veces físicamente también. Pero yo creo que no hay una forma específica de trabajar. Yo creo que eso es algo muy personal. Por supuesto que hay escenas en las cuales uno tiene que dedicarle más tiempo, tiene que conversarlas más. A veces intentamos vaciar un poco el set de gente que queden los mínimos indispensables para que el actor o la actriz se sientan, tengan intimidad, ¿no? Aunque también cuando son actores de mucha trayectoria y están acostumbrados a hacer esto, así tengan 200 personas en el set, se abstraen de tal manera que es como si no hubiese nadie. Pero he visto todo tipo de actor. Recuerdo un actor muy conocido de muchas trayectorias acá en Argentina con el cual hice mi primera película, que él tenía que llorar, tenía que quebrarse emocionalmente en una escena. Entonces él me decía, Rodrigo, ¿cuánto falta? Yo le decía, bueno, faltan 10 minutos para terminar de hacer unos ajustes de luces. Entonces él se iba y volvía y se sentaba y decía, estoy listo. Entonces, ok, entonces yo decía, acción. Y cuando tenía que llorar, lloraba. Yo decía, corten. Y cuando decía, corten, se echaba a reír y hacía bromas con nosotros. Después le pregunté cómo hacía eso. Bueno, cuando él se iba, esos 10 minutos, salía a la calle o salía a la vereda, olía un pañuelo. Él tenía un pañuelo con un perfume que lo olía. Y ese perfume era, ese pañuelo era de su esposa que había fallecido. Entonces, bueno, esa era la forma que él encontraba para generar un momento especial. Es discutible si yo no soy quien para decir si eso está bien o si está mal. Pero me acuerdo porque esa era una forma de hacerlo. Después había otros que no. Había otros que decían, llorá y llorá, no llores más. Eso es lo gratificante que tiene trabajar con este tipo de artistas. Sí, definitivamente que sí. Qué interesante conocer esos testimonios de los actores, cómo ellos proceden para poder llevar a cabo esa escena. Y no lo hago mal, yo creo que es una forma de ellos conectarse con su emoción y las emociones que los lleven a poder realizar realmente la conexión con la escena y también pues desarrollar ese momento para que la gente también lo reciba y también lo sienta. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Tus Tardes Actuales con Rodrigo Fernández Engler. Nació en Esperanza Santa Fe. Es un guionista, productor y director de cine. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos en Facebook OVM Radio, Instagram OVM Radio La Primera, YouTube OVM Radio y nuestro sitio web para conocer mucho más de nuestro invitado OVMRadio.com Rodrigo, háblame de la película que más ha alimentado tu pasión en tu rol como director. Bueno, hay varias películas. Para empezar diría que quizás el director famosísimo mundialmente que a mí me inspiró a hacer cine es Steven Spielberg con todas sus películas y tan variadas que hizo. Creo que películas como La Lista de Schindler o Rescatando al Soldado Ryan o El Imperio del Sol o El Color Púrpura o sus Indiana Jones, Su Tiburón. Todas esas películas tan ricas en diferentes sentidos marcaron mi niñez y mi adolescencia. Y realmente creo que es un director que cambió el concepto de lo que es el cine. Y sus películas han marcado generaciones y generaciones y generaciones y lo van a seguir haciendo. Pero películas sobre todo ambientadas en la Segunda Guerra Mundial como las que dije, La Lista de Schindler, Saving Private Ryan y alguna que otra por ahí son películas que marcaron mi adolescencia en aquel momento. Rodrigo, para poder crear una película y llevar una historia a las escenas, ¿qué es lo que pasa en ti? ¿Qué es lo que te hace decir wow, esta historia hay que llevarla a la plataforma para que muchas personas reciban este mensaje? Bueno, generalmente son cosas raras, sinceramente. Yo me considero una autodidacta, una persona curiosa, una persona que a pesar de que puedo estar en una velada o puedo estar en una reunión mucho tiempo sin hablar, pero que al mismo tiempo uno tiene la necesidad de contar historias, de contar cosas. Y siempre los directores cuando hacemos una película tenemos necesidad de contar cosas personales. Y me refiero a mí y a cualquier director o directora, esto es para todos, el que diga lo contrario miente. O sea, todos los artistas necesitamos contar cuestiones. Y en ese sentido, Yo Traidor, que es la última película que estrenamos hace poco, es una versión libre y actual, contemporánea, de la parábola del hijo pródigo. Si bien no es una película religiosa, pero está basada en esa historia, es una película acerca de reencuentros, de segundas oportunidades. Conformada por un elenco brillante, un elenco de figuras, no solo de Argentina, sino también con proyección en Europa y en Latinoamérica, como es Mariano Martínez, Arturo Puig, Jorge Marrale, Osvaldo Santoro, Mercedes Lambre, Sergio Surraco, Francisco Cataldi. Bueno, la verdad que fue un elenco de lujo con el que pudimos trabajar. Y bueno, el rodaje se llevó a cabo en Argentina y en Estados Unidos. Acá en Argentina filmamos en la ciudad de Córdoba y en Saldán, que es una localidad pequeña que está a 20 kilómetros de la capital. Después fuimos a nuestra hermosa Patagonia. Para los que conocen, Argentina, en la zona de Puerto Rawson, en la provincia de Chubut. Argentina tiene una Patagonia muy linda y muy extensa. Y como justamente la historia dice que el personaje se va a una tierra lejana, entonces, bueno, quisimos separarlo de la ciudad, de la metrópoli y mandarlo a un entorno de mar, de pesca de langostino, que es donde se envuelve este personaje. Y después filmamos en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, donde ahí tuvimos la participación de la Oral Robert University con algunos alumnos de cine que hicieron un gran trabajo realmente y fue una experiencia muy linda. Así que el rodaje de la película fue un viaje, al igual que el personaje Máximo Ferradas, que él hace un viaje geográfico y un viaje espiritual, haber hecho la película también fue un viaje, literalmente. Así que, bueno, fue una experiencia muy linda. La película se terminó de filmar en octubre del 19. O sea, fue algunos meses antes de la pandemia por COVID. Fue estrenada en cines el 6 de enero pasado y va a estar en la plataforma Star Plus de Disney en los próximos meses. Justamente ahora estamos haciendo lo que se llama el delivery del material. Así que no sabemos bien si va a ser el mes que viene o el otro, pero va a estar en Star Plus. Oportunamente lo vamos a anunciar en nuestras redes sociales. Así que, bueno, estamos muy contentos con eso. ¿Cómo te sientes, Rodrigo, de escalar a estos niveles donde estas plataformas importantes globalmente la van a estar exponiendo? Bueno, quiere decir que para los hijos de Dios, para los cristianos, para los que creemos en las promesas, quiere decir que se cumple. Quiere decir que la palabra, que se cumple, que el esfuerzo, el sacrificio funcionan para todas las obras que se hagan, sean buenas o malas, para todos funcionen. El principio es el mismo para todo, para lo bueno y para lo malo. Y creo que en este caso, cuando uno intenta humildemente contar una historia, con un mensaje, yo creo que los objetivos se logran. Y después también es el producto de un trabajo sostenido a lo largo de los años, durante muchos años. Y el apoyo fundamental también, en primer lugar, de la familia. En mi caso, mi esposa Belén, que somos un equipo, que trabajamos juntos en esto. Mis pequeños hijos, mis amigos, mi pastor, mi iglesia. Es decir, es un trabajo en equipo. Y cuando se hace de manera sostenida y de manera responsable, bueno, después los resultados hablan por sí mismos. Creo que cuando uno toma las cosas con seriedad y cuando uno toma las cosas con empatía, y tratando de dar un mensaje, los objetivos se cumplen. Y es muy gratificante ver el crecimiento a través de los años. Gracias, Rodrigo. ¿Qué mensaje les puedes dar a esa juventud, a esas personas que también quieren entrar en el cine? Bueno, que se animen, que lo hagan. Si yo lo pude hacer, lo puede hacer cualquiera. Yo vengo de una familia muy sencilla, humilde, sin muchas posibilidades, sin haber heredado una herencia, vaya la redundancia, una fortuna, un apellido, una cosa así. Y cuando uno cree a Dios, las cosas se pueden hacer. Así que simplemente animarse y hacerlo. Por supuesto que es bueno estudiar, es bueno prepararse para los que tengan la posibilidad de hacer una carrera. Pero por sobre todas las cosas, hacer. El cine tiene esta particularidad. Yo siempre pongo un ejemplo. Uno no puede ser abogado o no puede ser médico si no tiene una matrícula. En cambio, uno puede hacer cine sin tener un título, sin tener un estudio. Y con esto no estoy desalentando a estudiar. Yo estudié. O sea que creo en la escuela, creo en eso. Pero me parece que es simplemente una herramienta más. No es algo determinante porque también conozco mucha gente que ha estudiado años y años y ha leído sobre el cine y sobre la historia del cine. Y nunca dirigieron una película. Entonces me parece que la mejor forma de aprender cine y de hacer cine es justamente haciendo cine y arrimándose o juntándose con personas que tengan más experiencia. Sí, definitivamente que sí. Un buen consejo, un buen mensaje para toda nuestra audiencia. ¿En cuáles de las redes sociales podemos buscarte para contactar contigo? Bueno, yo mayormente uso Instagram. Es rodrigofernándezengler.com O sea, si ustedes ponen rodrigofernándezengler, ahí me van a encontrar. Y bueno, es un punto de encuentro y de contacto también con la gente. Así es, Rodrigo. Muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un espacio de aprendizaje, de conocer mucho más a profundidad lo que es el cine. Siendo tu productor, director, en tantas facetas tan bonita, tan linda, de poder desarrollar un mensaje, de poder llevarlo a que ese mensaje lo pueda recibir millones de personas a través del mundo. Y te damos gracias. Muchas gracias por enseñarnos y mostrarnos qué lindo es, qué maravilloso es poder realizar un rodaje de una película. Bueno, Elaine, gracias a vos. Gracias al venezolano que está ahí atrás. Perdón por lo del venezolano, no me acuerdo el nombre. Está Noel, Noel con nosotros. Noel, bueno, un abrazo para Noel también. Todos hermanos, hermanos latinoamericanos, hermanos en Cristo y hermanos latinoamericanos también. Así que gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia, a la gente que nos ve, la gente que nos escucha. Y bueno, aquí en estas tierras del sur de la América, tienen a un servidor que se pone a disposición para lo que necesiten. Gracias, Dios te bendiga. Dios me los bendiga a todos ustedes que nos acompañan semanalmente en tus tardes actuales. Los amamos, los bendecimos. Síganos en las redes sociales, ahí van a encontrar mucha información muy edificante. Así que los espero en el nuevo episodio la semana entrante. Bye, bye. Chau. 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 Chau.